¿Qué tal? En este video les mostraré el uso de este nivel, en este caso el modelo de nivel de Spectra que tenemos acá, el DL15. Este equipito es un equipito bastante sencillo de utilizar, pero práctico a la hora de trabajar en campo. Bien, es un nivel digital, como pueden ver, y vamos a empezar con lo que sería la interfase básica de él. Bien, para encenderlo, usamos el botón este que está acá, que es el de Power, seleccionamos, y la pantalla automáticamente nos mostrará la versión de Framework y quedará en esta pantalla de Measure. Acá vamos a habilitar la retroiluminación para que se pueda presionar un poquito mejor la pantalla. Vamos a hacer algunos recorridos en el menú para que podamos verlo. Para bajar, usamos estos botones de acá, vamos a vernos derecha a izquierda. Vamos a bajar, el menú está en inglés, tengo medidas, tengo ajustes, tengo configuraciones y administración de datos. Vamos a irnos primero a la parte de configuraciones. El ajuste es para servicios, para lo que es calibración y demás. Vamos a darle acá a Enter. Y acá tenemos el parámetro de medición. Vamos a entrar acá. Y acá tenemos el método de medición. Tenemos dos métodos básicamente. Uno es por tiempo y el otro es continuo, o número de veces. Vamos a darle acá. Acá, por defecto, viene en este valor y puedo ponerlo en rango de 1 a 9. Vamos a darle Escape. Y acá el método continuo, si lo seleccionamos acá, es para que permanentemente se mantenga midiendo. Este método no lo recomiendo mucho porque consume mucha batería. Vamos a darle Escape. Vámonos acá, al siguiente menú. Lecturas, mínima lectura. Él tiene precisiones de 1 milímetro o 0.1 milímetro, dependiendo del rango de tolerancia o de precisión que estemos buscando con nuestra mira graduada, porque es un nivel digital. Vale, Escape. Este es para usar modo de mira invertida. Solamente tengo la opción de encenderla o apagarla, o sea, usar o no usar. Vale, Escape. Acá tengo la parte de las unidades en el display. Tengo para mostrarle el metro o el pie gringos norteamericanos, como les decimos. Aquí en Panamá. Enter. Bajamos. Y acá tengo el Save Mode. Modo de grabado. Tengo un modo manual. Tengo un modo automático y modo off. Por defecto esto viene en modo automático. En modo, perdón, off. Así que les recomiendo que lo pasen ya sea en modo automático o modo manual. Yo lo uso en modo manual para que me pregunte cada vez que va a hacer un paso para grabarlo. Vamos a darle acá a Enter. Le damos acá a Escape. ¿Qué? Eso sería esta parte, ¿no? De las configuraciones. Básicamente, no hay mucho que ver acá. La parte de Data Manager. Entramos acá. Tengo para introducir puntos manualmente. En este caso, elevaciones, ¿no? Y este sería el término que le pondría a él como las siglas para que uno lo pueda ver. Acá yo puedo borrar. Simplemente le doy a Escape hasta que salga. También tengo la opción de buscar información. Puntos introducidos. O archivos hechos en medición estándar. O archivos de medición para nivelación. O lo que se llaman las mediciones estándar solamente de la diferencia. Con respecto a la altura de terreno y lo que es la diferencia de elevación. Eso lo vamos a ver ahora más en otro próximo video. Al Escape. Vamos acá. Puedo eliminar un trabajo en particular. Dependiendo de qué tipo de trabajo sea. Igual si es de medición. Si es introducido manualmente. Si es de trabajo de nivelación. O es un trabajo simplemente de medida con respecto a una altura de referencia. Al Escape. También tengo una opción para revisar cuánto me queda de memoria. Me queda 97%. El equipo casi está nuevo. Y tengo acá la otra parte de File Output. Que es para cuando yo quiero enviar los datos a la computadora. Acá también lo veremos con un próximo video. Al Escape. El último botón es el de Format. Que me borra toda la memoria y me la deja en blanco. Para seguir trabajando una vez que se llena. Para no tener que borrarlo manualmente. Sino que borra todo. Bien. Para apagar el instrumento. Simplemente toco el botón de acá. Es Power. Hasta que pite como vamos a escuchar a continuación. Y ahí el instrumento queda completamente apagado. Bien. Espero que este video de iniciación sea de utilidad. Y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos. Gracias.